Música Un agrado en decirle bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en esta visión nocturna de UFRO Visión. El canal de la Universidad de la Frontera que a través de su señal abierta 38.1 38.2, Televisión Digital para Temuco, Padre de las Casas, Canal 48, Telefónica del Sur para todo el país y a través de nuestras redes sociales. Si usted nos encuentra en www.ufromedios.cl, además estamos en Facebook ya transmitiendo para ustedes en este último día del mes de octubre. Día significativo para el mundo cristiano, ya vamos a hacer un saludo en eso porque tenemos una persona que está ligada también al mundo cristiano evangélico. También en Twitter estamos en arroba ufromedios. Así que tenemos harto que comentar porque se nos va el décimo mes del año y que ha tenido novedades. Sin duda, las novedades parten fundamentalmente por lo que viene. Está a pronte para las elecciones del próximo año. Están a la vuelta de la esquina, alguien habla del 2020, pero estamos a dos meses solamente de eso. Así que hay harto que hacer y harto que cortar, diríamos, en materia política. A propósito de qué vamos a conversar hoy día, qué pasa con los partidos emergentes, pero también qué pasa con los partidos tradicionales. ¿Se están quedándose militantes? Eso es lo que vamos a conversar con un panel especialmente invitado para esta oportunidad. La invitación es que se quede con nosotros esta noche e inmediatamente. La nota que nos permite situarnos en el tema de hoy está a cargo de la periodista Giselle Soto. Pasemos a ver. Octubre no defraudó a la política nacional. Se consolidaron las anunciadas salidas de autoridades provinciales, regionales y nacionales a cargos de gobierno en miras a los comicios del próximo año. Claro, la novedad de la primera elección de gobernadores regionales es un imán para muchos que ven ese cargo, su proyección política personal. Pero eso no es todo, también los cuadros políticos tradicionales comienzan a mostrarse y a preparar sus mejores nombres para postularlos al sillón alcaldicio y de sus respectivos concejales comunales. Es la vida de las organizaciones políticas que tienen en las elecciones populares sus campos de batalla, donde algunos juegan incluso la institucionalidad de sus organizaciones. Por ello, las renuncias de militantes emblemáticos y que incluso alcanzaron cargos de gobierno en el Parlamento, vistiendo camisas de partidos tradicionales, debe preocupar a sus directivos. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué futuro les espera a los partidos que por más de 40 años han sido foco de atracción al mundo político criollo? Hoy vamos a analizar qué sucede en la política nacional. ¿Es el momento de una nueva forma de hacer política o sencillamente estamos frente a una moda que como tal pronto pasará? Una edición especial de Visión Nocturna que promete, por las pantallas de Ufrovisión, bienvenidos a hablar de política con nosotros. Tal como lo decía Giselle, hablamos de política esta noche y con un panel muy especial. Los ex-dirigentes, militantes del Partido Socialista por Años, Jorge Romero, hoy en la Federación Regionalista Verde Social. Bienvenido Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Juan Aceitón, ex-integrante de la democracia cristiana, fue concejal, además candidato a alcalde Portemuco, hoy día anuncia candidatura por otro partido. Vamos a saber de qué se trata Juan Aceitón. Juanito, ¿cómo le gusta que le diga? Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y otro ex-integrante también de la democracia cristiana, fue candidato también en elección municipal, cientista político Sergio Castillo, a quien le agradecemos. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un mes especial en donde se han conocido estas partidas de militantes, de conglomerados, llamados tradicionales, a otros para tomar alguna bandera de lucha en las próximas elecciones. Llamó la atención, Juan Aceitón, su partida de la democracia cristiana. Usted decía, estoy dolido. ¿Hasta dónde puede llegar el dolor de un militante de un partido tan emblemático como la ex-Farange, la democracia cristiana, para partir de esa casa? Bueno, en primer lugar, debo decirte que yo fui militante de la democracia cristiana de niño. ¿Ah, sí? De niño, estoy hablando de 12 años, no de imperial. En mi querida Temuco fui dirigente de la JDC en imperial y después asumí diferentes cargos acá en Temuco. En la CUT, en la parte deportiva, en el medio ambiente también estuve. Fui core también, consejero original de gobierno, tres años. Y siempre fui militante de la democracia cristiana, activo en todo, participaba en todo. Y después vino, fui 16 años concejal, cuatro periodos, y después vino la lucha por la alcaldía de Temuco. Y yo me postulé porque tenía fe y confianza. ¿Pero fue al sacrificio verdaderamente? Yo después me di cuenta que fui al sacrificio porque el partido no me apoyó. O sea, los dirigentes del partido comunal y regional no estaban en ninguna parte. Y entonces eso me dolió a mí. Y bueno, yo tenía mi plan B. Ya. El plan B mío, si perdía la alcaldía, era ser consejero regional, core. ¿Se le había ofrecido el partido? No, yo me postulé en el partido. Me postulé y aquí empezaron las cosas chuecas. De hecho, yo en una lista de siete consejeros llegué a Santiago en el número seis. Y el número uno era yo, por votación, por mérito, por militancia, por todo. Incluso por cargo. Yo no creo que exista en el partido comunal y cristiano alguien que ha tenido tantos cargos siempre. La parte laboral, deportiva, social. Siempre representando a la universidad cristiana. Siempre representando a la universidad cristiana. Y el mismo día, lunes, cuando sacaban las inscripciones de varios llamados telefónicos, yo estaba en primer lugar. Porque el único que tenía votos en ese momento era yo. Entonces, por lo tanto, era el número uno y estaba en la lista el número uno, lo que me confirmó la presidenta surrogante en ese tiempo del partido. Y al otro día me aparezco que no estaba elegido. Desaparecí. Desaparecí la lista. Y bueno, yo lo digo sin pelo en la lengua. Fue a Chaín, fue uno de los principales cristadores con Gerardo Pérez de poder sacarme a mí porque pusieron a su gente, a sus amigos. De sus amigos no salió ninguno. No salió ninguno. Bueno, y eso me dolió porque yo quedé endeudado, con deuda, me echaron del trabajo en el estado de la Agencia Regional de Trabajadores. Yo pedí incluso que por favor intervengan para que no me despidan, para no quedar, tenía préstamos, deuda y quedar sin trabajo. Y bueno, nadie me llamó a una reunión, nadie me llamó, Juan, te vamos a apoyar, te vamos a bajar. Me dejaron, me dejaron ahí y no estoy llorando, no estoy llorando. Me dejaron, pero Dios sabe nomás que yo estoy en mi verdad y voy a salir adelante y estoy saliendo adelante. Y con harto orgullo, porque las ganas de trabajar no se me quitan a mí. Yo sigo trabajando por la gente, por los más desposeídos y es por eso que renuncié y voy a ir de candidato a concejal de nuevo por el partido radical. Eso ya está acordado. Acordado, ya me comprometí y soy de palabra. O sea, no me puedo salir de ese lado. Ah, bien. Bueno, Jorge, ¿es similar su historia, su relación con el Partido Socialista o no? No, no. Es absolutamente distinto. Yo en primer lugar no me fui enojado con el Partido Socialista, que es un partido donde yo ingresé en una primera oportunidad a los 13 años de edad. Mire, joven, es súper interesante lo que dicen porque las experiencias de ustedes es similar. Hoy día, si revisamos la juventud de los partidos, están bastante alejadas. Sí, sí. Bueno, eran otros tiempos. Yo tengo a la fecha 64 años. Es decir, yo ingreso a la política en un fenómeno maravilloso que se dio en Chile, el fenómeno de la promoción popular, que justamente fue impulsado por Eduardo Fray Montalva, ya en donde pertenecer a una junta de vecinos, las señoras en la población pertenecieron a un centro de madres, los estudiantes pertenecieron a un centro de alumnos. Era significativo, digamos, porque teníamos un espacio de acción y de resolución. Bueno, yo milité largamente en el Partido Socialista, ocupé cargos importantes dentro del partido, fui dirigente nacional del Partido Socialista, fui dirigente regional, fui candidato, fui candidato a diputado en dos oportunidades, fui en una oportunidad candidato a concejal, pero yo me fui más bien por razones de visión política. Yo sentí que ya, como yo entendía la política, no era el espacio del Partido Socialista, así que yo no me fui enojado con nadie, no me he peleado con nadie, mis amigos siguen, gran parte de mis amigos siguen estando dentro del Partido Socialista. Yo me moví a un espacio donde yo creo que está mejor expresado el socialismo, ya, que en este caso es una expresión regional. Creo que una de las cosas que ha matado a la política ha sido este hipercentralismo, o sea, si este país es centralista, los partidos son mucho más centralistas todavía. Y finalmente se terminó desnaturalizando la política porque ya la adscripción a determinadas corrientes no tenía que ver con visiones de mundo, sino que tenían que ver con lealtades a personas. Y a mí me parece que uno en la vida tiene que ser muy leal, pero fundamentalmente uno debe ser leal a sus principios, porque las personas nos podemos mover, podemos cambiar, ya, pero los principios son los que uno debe cultivar y desarrollar en la política para que la política tenga sentido, sino esto es puro oportunismo. Vamos a ir más adelante a revisar estas nuevas posturas y esta forma de pensar. Entendemos que la política, como bien lo decía Jorge, tiene esa mirada de responder a un pensamiento, a una forma de mirar la región, el país, el mundo, y que claro, se va socializando a través de sus militantes, sus adeptos, y transmitiendo este mensaje al resto de la comunidad. Sergio, lo de usted, ¿fue parecido en algún grado con las experiencias que ya hemos conocido? Sí, fundamentalmente un cambio de la visión, porque en esa época, yo recuerdo, estaba Doros Saldívar, de presidente de la Universidad Cristiana, y Jaime Mulet, de secretario general, y me pidieron que apoyara a una persona que yo sabía que, y tenía algunas yayitas, ya me pidieron que lo apoyara aquí en la región, y yo dije que no, porque no estaba dispuesto a apoyar a alguien que me parecía que iba a generar problemas de corrupción. Y me dijeron, tienes que apoyarlo, porque es del partido. Yo dije, no. Y creo que ha sido uno de los duelos más grandes que he tenido, porque me acuerdo que poco me cuesta dormir, pero estuve como tres noches con insomnio para dejar un partido en el cual comencé a militar a los 14 años, y preferí mantenerme fiel a los principios cristianos, y decidir justamente retirarme y seguir como independiente como hasta ahora. Sigo pensando en los ideales social cristianos, pero con independencia. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en Chile es que, justamente como planteaba Jorge, muchas veces se entiende que las lealtades van más allá de lo correcto. Y eso es una de las cosas que uno tiene que empezar a cambiar. Aquí, lamentablemente, uno conoce gente con la cual luchó en su momento contra la dictadura, hizo un gran esfuerzo, y esa gente se transformó. Llegó justamente al poder, y el poder los corrompió. Y ese poder justamente después lo utilizaron, ¿para qué? Para enriquecerse, para colocar a su gente, y creían que con eso bastaba como para tener un clientelismo que los iba a mantener en el tiempo. Y yo creo que eso es lo que había que romper. Y en mi caso, yo estoy muy contento de haber dejado eso, y he preferido estar más lejos de la política activa, pero más tranquilo con mi conciencia. La independencia de ser un hombre político, que tiene pensamiento político, pero que hoy día está alejado de los conglomerados, es como raro. Sí, es difícil, pero, a ver, uno puede opinar, uno puede participar, y uno puede apoyar las iniciativas que vengan del lado que vengan, las considere como honestas, como ciudadanas, y que realmente puedan ayudar justamente a esta comunidad, que es una comunidad regional que está empobrecida, a salir adelante. Yo no le hago asco justamente a trabajar con el que quiera hacer algo por la gente. Independiente de la ideología. Independiente de la ideología. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos en torno a eso. Es decir, lo peor que nosotros podemos hacer es no integrarnos en proyectos comunes. Lo malo es que justamente hoy día en la política se trabaja mucho en base a caudillismo. Y eso es lo que yo esperaría que cambiase justamente con esta elección de gobernadores regionales y con un cambio que esperamos que haya en la distribución del poder. Bueno, basta con apreciar el panel que tenemos acá, de tres hombres políticos. Dos han salido de la democracia cristiana. Es sin duda el partido político que más ha sufrido la partida de militantes en el último tiempo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con eso? La conformación de nuevos partidos en donde se han ido reubicando o se van a otros partidos tradicionales. Le preguntamos al presidente de la democracia cristiana, Fuad Echaim, precisamente por esta situación. Pasemos a ver sus declaraciones. Mira, lo que ocurre es que hoy día el sistema lo que hace es justamente incentivar la renuncia a quienes quieran ser candidatos, fundamentalmente, porque son tan complejas los procesos de negociación que generan incertidumbres y que van a tener al menos la posibilidad de competir. Y eso genera que muchos terminen renunciando para poder tener la posibilidad de presentarse como independientes y no depender necesariamente del proceso de negociación que lleven adelante los partidos políticos. Eso, a mi juicio, afecta, sobre todo a nivel local, la institucionalidad democrática, porque vamos a tener más bien partidos de caudillos locales y no instituciones. Y creo que eso afecta la calidad de la política y de la democracia. Pero, en el caso de nuestro partido, no han sido muchas las renuncias y más bien lo que hemos tenido en el último tiempo es un incremento de nuestros militantes. Han ingresado, en el último año, más de 5.000 militantes al partido, lo que nos tiene muy contentos. Son muchísimos más los militantes que entran que los que renuncian. Pero, sistémicamente, nos parece que es un problema el que estamos viviendo y por eso creo yo que es muy importante establecer un mecanismo de segunda vuelta real en las elecciones de alcaldes y de gobernadores regionales. En el caso de los gobernadores regionales, elevando el umbral del 40 al 50%. Con eso le aseguro que vamos a tener procesos mucho más participativos porque los partidos van a poder llegar a la primera vuelta con sus candidatos y las fuerzas políticas que tengan las dos primeras mayorías pasarán a la segunda vuelta. ¿Se trata de porcentajes, se trata de competencia interna para solucionar el problema de la huida de militantes de los partidos tradicionales, particularmente la democracia cristiana, Juan Aceitón, como dice Fachaín? Yo creo que no es así. O sea, si me habla de militantes nuevos, de gente que andan buscando, ¿cierto?, por intereses personales. Yo renuncié no por interés personal de ser candidato por otro partido. Yo renuncié por todo lo que ha estado pasando en la política de la democracia cristiana. Yo quiero aclarar públicamente que yo voy a ser democrático cristiano toda la vida y voy a morir siendo democrático cristiano. Lo que yo quiero es que se vayan ellos. Claro, pero ¿usted va por otro partido o cómo va a ser democrático cristiano? No, los pensamientos que uno tiene, la ideología política, que está fraternalmente en la doctrina social de la iglesia cristiana, iglesia católica, perdón, y de ahí yo no me voy a salir de ese marco. Yo estoy, por donde yo esté, voy a estar siempre con la gente que más necesita, con la gente que más necesita, no con las cúpulas arriba y todo. Y yo no tengo interés de llegar arriba y estar comprometido con ellos, porque afortunadamente yo no los he necesitado. Y bueno, ahora, indudablemente, que yo quiero seguir trabajando por la gente que más necesita, las poblaciones, el deporte, el fútbol, el básquet, la rayuela, el atletismo, todo. Todos estoy, juntas de vecinos, adultos mayores, y en eso es un interés de trabajo, de colaboración. No es un interés incluso de sueldo, de billete, lo que sea, no, no es eso. Ahora, Jorge, esto que plantea Fachain en orden a que se están generando partidos como de caudillismo, que son más movimientos que partidos. A ver, yo creo que el exdiputado hierra el diagnóstico. Él, como diputado, participó al interior del Parlamento en una ley que impidió que existieran los partidos regionales. La Federación Regionalista Verde Social justamente se crea y se articula en Chile cuando el Parlamento decide de que no van a haber partidos regionales y que estos tienen que existir en tres regiones continuas o en cinco regiones dispersas. Es decir, lo que buscan es, en este viejo esquema de la política, seguir que la soberanía política esté en manos de un grupo controlador. Y ese grupo, generalmente, está asociado al centro geográfico, administrativo y político del país. Y además crean una ley antidíscolo. Y esa ley significa que la gente que va a ir como independiente debe renunciar un año antes a los partidos políticos. Es decir, han protegido su sistema por todos lados. Entonces, sería bueno que las élites políticas ahora se hicieran la pregunta al revés. ¿Qué hace que gente que tiene una larga trayectoria militante rompa con estos esquemas, con estos cerrojos de seguridad y aún así se atreva a desafiarlos? Y a mí me gustaría conversar esto particularmente con Fachaí, que es una persona de nuestra región, que ha llegado a ser dirigente nacional. Y también la pregunta que nos debiéramos hacer es si desde ese nivel de la política hemos sido capaces de responder a los temas que están presentes en nuestra región. Si hemos sido capaces de construir acuerdos o si los desacuerdos que nosotros tenemos son desacuerdos propios de la región o son desacuerdos que nosotros los hemos comprado, por así decirlo, prestados desde otros centros de la política. Yo creo que lo que el exdiputado Chahín se tiene que resignar es que la política cambió y que va a seguir cambiando. Porque hoy día tenemos una ciudadanía más informada, tenemos una ciudadanía más empoderada, tenemos una ciudadanía que reacciona de manera mucho más rápida. Hoy día nosotros no tenemos que esperar que venga alguien a contarnos desde el centro lo que está pasando. Nosotros lo sabemos inmediatamente. Entonces se tienen que hacer cargo de esta nueva manera de hacer política. Nosotros nos hemos abocado en un colectivo de personas a construir efectivamente un partido regional, a dar cuenta de los temas regionales. Nosotros queremos, si vamos a pelear con nuestros adversarios acá en la región, queremos pelear por las diferencias que tenemos acá, no por diferencias prestadas de otro lado. Y ese es un modelo político que vino a quedarse y que se va a expandir. Y que se va a expandir. Ahora, esto no es nuevo en la política. Esto ha ocurrido en otros momentos. Fíjate que en la historia del Partido Socialista, muy poca gente lo sabe, Salvador Allende en el año 52 renuncia al Partido Socialista. Ah, mire. Renuncia al Partido Socialista. El Partido Socialista parte corriendo a la siga de Carlos Ibañez del Campo. Y Salvador Allende dice, no, acá tenemos que construir un proyecto que no es con Carlos Ibañez del Campo y él se queda con un grupo minoritario. ¿Cómo se llamó ahí? ¿Cómo? ¿Cómo se llamó? Lo que pasa es que el Partido Socialista que se fue con Ibañez se inscribió con otro nombre. Y él se quedó con el nombre de Partido Socialista. Pero la institucionalidad del Partido Socialista se fue con Ibañez y llegó a tener un ministro y un subsecretario. A Claudomiro Almeida de ministro y a Carlos Altamirano de subsecretario. Y Allende, con un grupo de jóvenes en ese tiempo de la juventud socialista, encabezados por Bernardo Armino Elgueta, ellos levantan la candidatura presidencial de Salvador Allende que es la primera candidatura, donde obtiene una votación muy magra, un 4,2%. Pero levantan un proyecto político. Y es el proyecto político que viene después, construyéndose en el tiempo y que finalmente cristaliza el año 70 en el gobierno de la Unidad Popular. Y miren lo paradójico. Los que, entre comillas, se habían puesto al margen, los que no partieron detrás de estos cantos de sirena, como dijo Ibañez, o que tocaban ministerio o tocaban camioneta, ellos no tocaron ni ministerio ni camioneta, ya finalmente resulta que aquellos que se habían ido tuvieron que volver a reconocer acá. Eran otros tiempos y todavía resistían las estructuras nacionales. Yo creo que la élite política en Chile se va a tener que resignar de que las expresiones regionales en la política vinieron para quedarse y que van a ganar espacio de poder. Y que ese espacio de poder se va a ejercer desde los territorios. Y las decisiones se van a tener que empezar a tomar desde los territorios. Este país se va a descentralizar contra la voluntad de ellos. Se va a descentralizar porque la práctica política se va a instalar, y la toma de decisiones políticas se va a instalar donde tiene que estar al alcance de los ciudadanos, en el propio territorio. Entonces el diagnóstico de Juan Chahir es equivocado porque él ha formado parte de una élite política que ha hecho todo lo posible para que la política siga concentrada en manos de unos pocos. Ley antidíscola y la ley que permitió que los partidos regionales compitieran la vez pasada y cuando vieron el poder que tenía, les cambiaron la ley. Bueno, Sergio Castillo viene llegando de un viaje personal, pero donde la observación de un buen cientista político le hace también tomar un poco esa experiencia. ¿Cómo se ve desde fuera el funcionamiento político, los partidos políticos y si los comparamos? ¿Y por dónde usted pasó? ¿Qué pasa con estos movimientos, partidos emergentes que tratan de evidentemente llevar un nuevo mensaje? Alguien dice refrescar un poco la política nacional. Exactamente, bueno, yo vengo llegando justamente de tres países en los cuales hay diferentes formas de hacer política y en los cuales uno observa también diferentes formas en los que la ciudadanía participa de ellos y también no solamente los beneficios, sino también los problemas que se han generado. El primero es España. En España, por ejemplo, el tema de la autonomía de Cataluña es un tremendo tema, donde hay un empate prácticamente entre los que quieren quedarse en España y los que rechazan España. El mundo soberanista catalán es muy fuerte. Inclusive uno lo nota ahí porque cuando uno conversa o pide algo, si no lo habla en catalán, como que lo miran feo. Pero cuando se dan cuenta que uno no es en la zona, le hablan en castellano. Es muy interesante. Pero uno observa ahí justamente esto llevado a un tema de crispación. Es decir, realmente queremos la independencia sí o sí, no importa del modo que sea. Eso también no es bueno porque finalmente lo que pasa es que las grandes estructuras hoy día económicas, culturales, obviamente que requieren justamente una interrelación bastante grande entre las personas. Pero el ejemplo catalán es interesante. ¿Por qué? Porque se han dado una identidad que es propia. Han logrado cosas que no han logrado otras regiones españolas. Claro que uno puede decir la constancia catalana es fuerte, pero al mismo tiempo también su estructura política les ha permitido justamente desarrollarse. Por otro lado, en Italia tenemos un ejemplo distinto. En Italia hay un movimiento que se llama el Cinco Estrellas. Un movimiento de centro izquierda que es antisistema, que se unió con la Liga del Norte, que es un partido de ultraderecha, y gobernó Italia durante un año. Sin embargo, este movimiento de ultraderecha italiano intentó justamente pasar a llevar a sus socios, pero se quedó sin pan ni pedazo. Y hoy día los guillinis, como le llaman por el dirigente que maneja esto, están trabajando muy fuertemente para desarrollar a Italia desde una visión que es más autonómica, no tan asociada a los dictámenes de Bruselas, que es como para nosotros el Fondo Monetario Internacional, que les exige determinado tipo de políticas económicas que ahogan a las comunidades. Yo les puedo contar, por ejemplo, que en Italia en un determinado momento se les exigió a los italianos que tenían que ser el país blanco para todo lo que era el tema de salud, y en especial para las vacunas. Y la gente salió a protestar a las calles porque le estaban subiendo de 15 a 30 vacunas de un paraguaso, con todo lo que eso significaba para la población. Ya, uno puede hablar de salud pública, que es necesario y todo eso, pero hay interés económico también detrás. Y la gente salió a desfilar y gracias a eso, este movimiento surgió muy fuertemente, porque la gente ya no quiere que le indiquen lo que tiene que hacer, quiere que la convenzan, que le digan, ¿sabe, esto se hace por esto? No porque lo dicta, ¿no es cierto?, una estructura burocrática en un centro de poder en Europa, en Estados Unidos, o en Rusia, o en China, no. Quieren estar claros de eso. Y por último, en Israel. En Israel, pese a tener un presidente de derecha, el partido que ganó la última elección, ya, es de un general que tendió la mano justamente a partidos antisistemas, a partidos árabes, ya. Y la gente, pese a eso, sabiendo las dificultades que tiene Israel, lo apoyó y sacó más parlamentarios. ¿El diagnóstico, entonces, bueno, respecto a los partidos emergentes? Yo creo que sí, yo creo que sí, los partidos emergentes específicamente, son capaces de estructurarse en torno a temas que son concordados con su población, van a irles bien. Yo creo que es factible. ¿Por qué? Porque finalmente la gente, como decía Clinton en un determinado momento, ya, es la economía, ya, es la economía estúpido, ¿no es cierto?, es lo que marca, qué es lo que se puede hacer, ya, acá, es la salud, es la educación, es las posibilidades. Hoy día estamos enfrentando en Chile varias disyuntivas. ¿Qué pasa con los fondos de la AFP? ¿Ya? ¿Lo puede o no los puede retirar uno? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todo lo que significa la distribución del poder? ¿Ya? ¿Dónde manejamos la educación? ¿Qué hacemos con la salud? La gente va a los establecimientos de salud y los médicos lo pueden ver en 10 minutos y de esos 10 minutos o 15 minutos se lo pasan 7 minutos en el computador anotando y no pudiendo atenderlos. ¿Ya? Los médicos que son la primera base para las personas, ¿ya? ¿Qué hacen? Se dedican a escribir en vez de escuchar a la persona. Los problemas de salud no están solamente asociados a lo que les pasa, les pasa también la parte emocional y si nadie los escucha van a repetirse, repetirse y no estamos llenando medicamentos. Y eso pasó en Italia. ¿Ya? Entonces, hay una serie de problemas que están saliendo y que yo creo que van a darle la posibilidad a cada una de las regiones o las macro regiones como se paran frente a este poder central que muchas veces nos ahoga y que nos exige más de la cuenta. En resumen, diríamos que la gente necesita la solución independiente de quién se la entregue, del color que haya. Perfecto. Y espero que sea alguien que esté ahí, que conozca, que esté en la región. ¿Qué pasa con los partidos tradicionales? Volvemos a la pregunta. René Manuel García, el diputado, quien es presidente regional de Renovación Nacional, también opinó respecto a este tema. Pasamos a ver sus declaraciones. Bueno, ante la pregunta que tú me haces, ¿qué pasa con las personas que están anunciando nuestros partidos tradicionales para irse a nuevos partidos para ser candidatos? La pregunta que yo te hago son nuevos partidos solamente es el nombre nuevo porque si están reclutando gente de todos lados y gente de los partidos tradicionales, la verdad que no aportan mucho. Si ellos quieren hacer un partido nuevo, con ideas nuevas, que busquen gente nueva porque si no va a llegar la gente va a haber una confusión porque este personaje fue por este partido, ahora va por este otro, ahora va por este otro y eso va confundiendo a la gente. Por eso creo que los partidos emergentes, los partidos nuevos, como se dice, tienen que ser nuevos, no con gente antigua. Y habla muy mal de los partidos de formación que anden preocupados de levantarle gente a otros partidos. Eso no es bueno, eso no le hace bien a la política, se le hace a la convivencia. Por lo tanto, yo recomendaría si quieren un partido nuevo, quieren aportar ideas nuevas, busquen gente nueva. Eso demuestra claramente que los nuevos partidos solamente trabajan para las conveniencias personales que tienen algunas personas y no para el bien de toda la región o todo el país como es lo que estamos haciendo en los partidos que hemos dado la cara durante tantos años y hemos tratado y lo hemos hecho así de levantar nuestro país. Por eso, una vez más, busquen gente nueva y no picoteen a los otros partidos. Eso demuestra, y lo vuelvo a repetir, que no tienen gente. Lo que pasa es que están buscando en los mismos partidos tradicionales. Entonces tendría que ser nuevo con gente tradicional, ese tendría que ser el nombre de los partidos emergentes. La opinión, la participación del presidente de Renovación Nacional en la Araucanía, diputado René Mano García, ¿alguien quiere comentar? Sí, a mí me motiva a comentarle lo siguiente. Paradójicamente, hay una cosa que yo coincido con él. Yo creo que esto de gente que se traslada solamente por temas mecánicos, al final del día le termina haciendo daño a la política. Pero sin embargo, también hay que hacer el esfuerzo, no solo un tema de gente nueva, sino por poner temas nuevos en la política. Por ejemplo, yo le quiero recordar al diputado de que su partido es la fusión del viejo partido conservador con el partido liberal. Llegó un momento en que los defensores del capitalismo se vieron tan acorralados que ya no podían funcionar en dos partidos, tuvieron que funcionar en uno para poder defender el status quo. La pregunta es que uno se debiera hacer ¿los liberales se hicieron conservadores o los conservadores se hicieron liberales? No sé, pero fueron muy eficientes en defender el capitalismo. Y no era un tema de gente nueva o de gente vieja, sino que tiene que ver con los momentos de la política. Nosotros en particular hemos levantado una opción política en esta región donde hay gente que venimos de una larga trayectoria en la política y le tenemos malas noticias al diputado porque pretendemos seguir, así como él. Porque si hay alguien que ha sido perseverante en la política es el diputado García. Él nos acompaña en el Parlamento ya desde 30 años aproximadamente. Y tengo la impresión de que va por más todavía. Seguramente la AFP lo debe tratar más. Entonces, estar preocupado en la jubilación es comprensible. Pero yo creo que aquí el problema no tiene que ver con eso, tiene que ver con los contenidos. Nosotros hemos hecho una apuesta en esta opción regionalista, nosotros hemos hecho una apuesta de poner los temas de la región. y nos parece que aquí hay un tema por lo que decía Sergio de Nantes respecto a la economía. Compartimos con Clinton, sigue siendo el problema de la economía. El problema de nuestra región es fundamentalmente un problema que está asociado a la economía. ¿Más que político? Es que la economía es política. Aquí hubo una decisión política en un momento determinado, por allá por el año 74, empieza a escalar un tema con el decreto 701 donde se empieza a generar un incentivo y se determina que esta va a ser una zona entre comillas de sacrificio. Lo que pasa es que como surge en ese tiempo no aparece el concepto de zona de sacrificio pero yo diría que nosotros fuimos pioneros en zona de sacrificio. ¿Y en qué sentido fue una zona de sacrificio? Aquí se cambió la agricultura y la ganadería se cambió por la actividad forestal. Y los monocultivos significaron que cada 48 hectáreas nosotros tenemos un puesto de trabajo. Significa destrucción de las cuencas hídricas, significa destrucción de la infraestructura vial, significa un montón de conflictos que nos regalaron y nos entregaron en esta región. Nosotros nos estamos levantando en una alternativa política donde queremos hablar de esos temas y probablemente vamos a tener muchos puntos de coincidencia con los herederos de los viejos liberales y conservadores que ellos estuvieron muy vinculados a la actividad de la tierra y a lo mejor nos vamos a encontrar con que es necesario recuperar la ruralidad de nuestra región, que es necesario recuperar nuestro espacio como un aporte a la soberanía alimentaria, que es necesario recuperar y poner en valor la cultura porque allí a lo mejor tenemos una tremenda posibilidad de negocio cuando hoy día vemos que gran parte de la población del mundo se desplaza no solo conociendo paisajes sino conociendo nuevas formas culturales y nosotros aquí tenemos una tremenda riqueza que es nuestra diversidad cultural. Entonces nosotros estamos haciendo un aporte a la política regional, nosotros nos descolgamos de una política nacional donde nuestros temas no existen, los temas de las regiones en las discusiones nacionales no existen, una evidencia de ellas es que este país está dispuesto a gastar miles de millones para seguir solucionando los problemas del metro en circunstancia que con el 10% de eso tendríamos un tren moderno de Santiago a Puerto Amón y tendríamos interconexión dentro de la región y no se hace esa inversión ¿por qué? porque el centralismo nos tiene colonizados a tal punto nos tiene colonizados que los partidos tradicionales nos traen senadores desde Santiago nos traen diputados desde Santiago es decir nos vienen a gobernar el territorio y perdona esto es transversal esto cruza a todo el espectro político el testimonio lo que decía antes Sergio que viene alguien del centralismo político a decirle usted tiene que apoyar a fulano o a sultano y uno dice ¿acaso nosotros no sabemos tomar decisiones? ¿nos seremos capaces de sentarnos a conversar y resolver nosotros nuestros propios temas? mire yo quiero concluir con esto yo quiero invitar al diputado García a decirle que el modelo centralista se agotó el modelo centralista no dio respuesta a los temas nuestros no dio se agotó yo no quiero que el cambio de posición política yo quiero que el cambio es de escenario político el escenario político es la región me parece muy bien que haya gente que defienda las posiciones liberales y conservadoras que han sustentado el capitalismo y me parece muy bien que haya gente como la presidenta que en algún momento planteó el socialismo comunitario me parece muy bien que nos sentemos todos a conversar y que veamos desde nuestro territorio que soluciones tenemos para los problemas que tenemos nosotros con independencia del centralismo y eso es la renovación en la política no si estamos en un partido tradicional o en un partido nuevo si nosotros somos un partido nuevo entre comillas para hacer lo mismo cero aporte si un partido tradicional entiende esto y se quiere regionalizar bienvenido será pero hoy día los temas se discuten en los territorios con los actores que están en los territorios allí se construye la solución y eso es muy importante lo que acaba de decir Jorge sobre todo pensando una frase que hizo hace poquito el presidente Piñera en el sentido que el agua va a obligar a migrar a la población chilena al sur qué va a pasar con nosotros yo digo qué va a pasar con nosotros si hoy día tenemos una infraestructura deficiente si hoy día no tenemos agua aquí para nuestra comunidad si llegan cientos y miles de personas a sentarse en esta región cómo los vamos a recibir en qué condiciones estamos preparados para eso entonces muy fácil decidir sin tener en cuenta esto nos va a pasar la segunda zona de sacrificio lo primero fue la forestal y ahora si va a haber una migración masiva no sabemos en qué puede terminar esto y es algo real es algo real es decir que se entiende que la población va a empezar cada vez a migrar hacia el sur y cuál es la respuesta entonces yo creo que los partidos regionalistas tienen una una frase que dar una opción que tener y decir aquí sí y aquí no pero le damos algún punto en favor a René Manuel García cuando él dice que son los mismos militantes de otro partido que se están creando o se están yendo a otro lugar para tener un cupo en el caso suyo o una elección eso es lo que piensa el diputado pero yo le pregunto al diputado efectivamente Jorge recién decía ya creo que llega 30 años y él no le da la posibilidad a la juventud gente nueva que aparezca y que pueda reemplazarlo a él o sea él simplemente tomó el caudillismo de su sector tomó como presidente del partido y ahí está él y entonces de qué fórmula habla él para poder sacar más gente ahora yo creo que los partidos regionalistas estoy de acuerdo con Jorge efectivamente van a salir adelante y van a ganar a estos día a día y el centralismo ya se va a acabar ya se va a acabar de una u otra manera y así se ha ido demostrando ¿Usted le habría gustado haberse ido al movimiento en creación de Jorge? Yo lo invité yo lo invité no, se me invitaron de varias partes y perdón déjame decirme algo o sea si hay algo que a mí me gusta de Juanito Aceitón es que justamente una persona que tiene trayectoria o sea lo que hoy día estaba cuestionando el diputado a mí me parece que la política también eso también tiene valor o sea una persona que ha dado la lucha en el tema sindical en el tema social que ha estado en posición de revoluciones deportivas que representa lo que tenemos en nuestra región ¿ya? así como Sergio representa también una mirada más académica más de o sea todas esas son riquezas que nosotros en algún momento quisimos hemos querido aglutinar ¿ya? estamos en eso no pretendemos ser un partido hegemónico o sea nosotros queremos ser uno más dentro de un contexto ¿no es cierto? de expresiones que se tienen que desarrollar pero esto vino para quedarse en algún momento de la historia del mundo la política tendió a las internacionales fíjate que la democracia cristiana fue parte de una internacional la internacional comunista que agrupó a los partidos comunistas la internacional socialista que agrupó a los partidos socialistas la internacional liberal o sea existieron la tendencia fue a la internacionalización hubo modas en la política hoy día las necesidades cambian es la tendencia te digo claro claro y yo creo que a ver la apuesta de los partidos de las regiones tiene que ser la siguiente ser los partidos que interpretan a la gente ¿por qué? los partidos nacionales hacen lo que hacía Procusto este mito que hay en la en la en la mitología griega ¿no es cierto? este posadero que el que llegaba a su posada si era muy largo muy grande cuando lo acostaba en la cama le cortaba las piernas para que cupiera en la cama ya y si era muy pequeño lo estiraba ya es lo que buscan los partidos políticos buscan a la medida y si no lo recortan lo estiran o lo hacen como quieren entonces yo creo que un partido regionalista tiene que tener una opción distinta justamente entendiendo ya comprendiendo lo que la gente de la región quiere yo te quiero decir antes que cierre te quiero decir algo yo no renuncié a la democracia cristiana para decirme porque el partido radical me ofrecía un cupo no yo renuncié a la democracia cristiana por todo lo que me pasó y a mi efectivamente me llegaron a ofrecimiento diferentes partidos para que yo pudiera estar en una posible concejalía y yo me decidí y agradezco al partido radical que me invitaron a una reunión me pareció bien lo que hicieron los principios del partido radical me parecieron bien trabajan por la gente más humilde y por eso también estoy con ellos no obstante que mi amigo también acá me había invitado al partido regionalista claro es que a mi me queda dando vuelta y me hace debo reconocerlo con grado de sentido lo que dice el diputado García en orden de que son militantes de otros partidos los que están formando estos nuevos movimientos emergentes y a mi me parecería peligroso si es que es así porque quiere decir de que no hay gente que se interese por formar nuevas organizaciones o nuevos referentes políticos es un dato de la realidad ese es un dato de la realidad la política ha caído en tal desprestigio que en realidad nosotros que estamos en un proceso de formación decirle a alguien mire venga para acá en este partido es casi como decirle oye te quería incorporar a nuestra banda de narcotraficantes entonces ese es un dato de la realidad pero estos procesos han sido siempre así yo partí diciendo una cosa lo quiero repetir quiero recordarle al diputado García que cuando se crea Renocimiento Nacional es la fusión o sea viene la herencia del Partido Nacional y el Partido Nacional es la fusión de liberales y conservadores o sea no llega nadie nuevo llegan los mismos que entienden ahora que tienen que responder de otra manera en esto no hay saltos espectaculares no hay nadie que aparezca de la noche a la mañana y que se yo mira lo que pasó con el Frente Amplio que aparecía como una tremenda novedad y en fin y finalmente el Frente Amplio por el sistema político que nosotros tenemos terminó cayendo en la intrascendencia que es el problema de los partidos nacionales los partidos que tienen estructura nacional terminan siendo intrascendentes porque terminan todos tributando a las cúpulas que están instaladas en otro espacio que están resolviendo otros temas y por otro lado los partidos regionalistas no tienen el aire necesario no nosotros nosotros no nos quejamos nosotros formamos parte de una federación de partidos regionales nosotros tenemos una estructura nacional porque la ley la pide pero nosotros nuestro ámbito de decisión está aquí en la región nosotros tomamos nuestra decisión aquí en la región es decir nosotros somos los titulares de nuestros aciertos y somos los titulares de nuestros errores no tenemos que darle la culpa a nadie eso es interesante hay una cosa que yo creo que es súper importante y que los nombres por ejemplo de los partidos renovación ya evolución es decir vamos viendo que siempre vamos colocando nombres que tienden justamente a como cambiar a cambiar lo que hay a cambiar lo que hay ya pero yo diría que hay una cosa que es más importante de todo eso yo creo que los líderes políticos sobre todo los partidos que tienen gran trayectoria debieran preocuparse justamente de ir dejando el espacio a las nuevas generaciones si nosotros observamos quienes han surgido de los grandes líderes políticos que tenemos en la región vemos que realmente en el último tiempo son muy pocos los que aparecen son como árboles demasiado grandes que hacen que los chiquititos no vean la luz no hay recambio y ese es un tema A propósito de nuevos partidos a nivel nacional Eópolis el más Benjamín por así decirlo precisamente el diputado Sebastián Álvarez presidente regional de este conglomerado político de gobierno entregó su opinión pasemos a a revisarla Lo primero decir respecto a los partidos emergentes bien por la democracia bien por la democracia que se vayan representando distintos intereses a través de colectividad y ese es un gran desafío siempre en la conformación de un partido tiene que ver con la captación de los militantes y luego el trabajo las propuestas y finalmente los resultados que se puedan ir obteniendo así que lo primero valorar que existan estos movimientos que luego se transforman en partidos emergentes también decir que eso habla de una apertura política donde también tenemos que aprender hoy a dialogar a tenernos un respeto mutuo y no con ese sentido tradicional de la aplanadora de los más grandes contra los más chicos sino que todo lo contrario que nos podamos sentar todos en una mesa dialogar discutir nuestras posiciones y ojalá lograr en esta apertura también acuerdos de grandes mayoría y en ese sentido y en ese sentido de muy buena forma la forma de decirlo nosotros como como Evópolis nosotros nacimos como partido del año 2016 en el tiempo hemos ido avanzando hoy en día somos un nuevo partido de un nuevo ciclo político que se ha iniciado en nuestro país también con una centro derecha más liberal curiosamente hay algún grado de similitud con lo que usted plantea ese llamado a que en la región se pueda con diferentes miradas analizar los temas propios coherencia sí coherencia porque traer un senador que vive en Vitacura a que nos venga a representar a nosotros es medio complicado yo prefiero tener un senador pero el que me pueda encontrar comprando el pan o recorriendo la feria Pinto en fin ¿ya? entonces ahí también hay que ser coherente ese problema de la derecha pero no es solo un problema de la derecha también aquí los colorizadores han llegado de todos lados ¿ya? de todos los colores de todos los colores han venido los colorizadores en distintas épocas entonces nosotros tenemos que hacer un cambio frente a esto ¿ya? así me parece muy bien que haya una derecha tomando un poco por lo cierto lo que citaba de España Sergio es bueno que haya una derecha como dijeron en un momento determinado nosotros no somos hijos de la dictadura sino que somos nietos de la democracia es bueno que haya una derecha que también se haga cargo de algo que hay que superarlo para la convivencia justamente o sea no podemos estar conversando con la amenaza de que alguien va a sacar la pistola y nos va a pegar un balazo ahí no hay posibilidad de entendimiento desde ese punto de vista a lo mejor con seguridad Evópolis es un aporte ¿no es cierto? en la conversación política ¿ya? y efectivamente yo creo que ellos han hecho un esfuerzo también por recoger estos nuevos liderazgos ¿ya? pero sin embargo nosotros tenemos una diferencia con ellos su principal líder es un capital de conquista bueno bueno ha hecho harto juego Jorge y harto foco respecto de la presencia de parlamentarios que vienen de otros lados del país a representar la Araucanía ahí me quedan dos miradas una el mensaje que ellos dicen uno no elige donde vivir sino donde servir y por otro lado volvemos a algo que también de alguna u otra manera lo habíamos tocado acá nos faltan liderazgos acá nos falta gente que asuma desafíos como eso si yo creo que falta pero también hay que dar las posibilidades para ellos yo creo que todo está motivado muy centralmente es decir eso eso es innegable si uno postula algún concurso si uno desarrolla alguna actividad tiene que ir a Santiago todavía y eso es inexplicable en el siglo XXI ¿ya? yo creo que eso hay que empezar a solucionarlo necesitamos recursos propios hoy día hay muy pocos empresarios de la región hay algunos muy buenos realmente ¿ya? pero hay muy pocos emprendedores en esta región entonces no hay una masa económica que permita justamente decir y pararse frente a lo demás cuando nosotros vemos el ejemplo catalán el ejemplo vasco ¿ya? el ejemplo de otras regiones de Italia donde sea ¿ya? vemos que también hay una estructura económica que es capaz de soportar también los procesos políticos y eso es lo que hay que lograr aquí ¿ya? y yo espero que ojalá eso se concrete con este plan impulso si realmente está bien destinado pero tengo mis dudas también entonces bueno veamos cómo se van dando las cosas yo creo que la parte económica tiene que ir junto con la parte política y la parte cultural es fundamental nosotros tenemos aquí muchas actividades públicas tenemos universidades públicas muy bien catalogadas bueno las universidades deberán ser un centro y un foco justamente de irradiación de todos estos procesos políticos para que los jóvenes sobre todo inicien este caminar que nosotros hicimos a tan temprana edad yo creo que la elección de los gobernadores también va a ayudar en esto ya hay gente que ha tenido una mirada muy crítica que dicen que no tienen facultades que van a ser un león sin dientes etcétera pero yo creo que es un punto significativo es decir después de la experiencia federal de los años 1820 y tanto si de concepción cuando claro se vuelve por primera vez las regiones vuelven a elegir sus autoridades y ahí bueno vamos a tener que ver cómo avanzamos con eso porque vamos a tener que traer el debate a nuestra región vamos a tener que tomar las decisiones acá en nuestra región a lo mejor no es todo lo que los regionalistas hubiésemos querido pero va en el sentido contrario de la concentración del poder en el centralismo y yo quiero poner en valor lo que hay en esta región yo no estoy de acuerdo con que aquí no haya liderazgo yo creo que el problema es la colonización cultural esta universidad donde hoy día estamos sentados en este programa esta universidad ejerce liderazgo a nivel nacional ejerce un liderazgo importante aquí se produce conocimiento importante pero todas las limitaciones que tiene una universidad regional pero ha sido capaz de salir adelante nosotros en esta región yo creo que tenemos gente muy valiosa lo que pasa es que el centralismo las tiene ahogadas y en la política particularmente en la actividad política tenemos muchos corazones colonizados mucha gente dispuesta a partir del aeropuerto a buscar la figurita que viene de Santiago y si se puede subir al avión para ir a Santiago y para tomarse una foto una selfie con algunos connotados mejor todavía en la medida que nosotros rompamos con ese paradigma cultural y pongamos en valor lo que nosotros tenemos va a ser la principal contribución para que esta región supere los problemas que tiene los problemas de esta región ya insisto sobre lo mismo el centralismo no los superó los problemas de esta región los vamos a superar los que vivimos en esta región generando nuevas metodologías de entendimiento y en eso los gobernadores regionales van a ayudar mucho yo tengo la confianza se dio justamente gracias a un equipo que nace con el ex rector von Bayer por ejemplo y con todo su equipo ya desarrolla a nivel nacional este proyecto regionalista y eso se agradece en esta región somos pioneros en eso así es se deja de decir un minuto sobre eso la comisión fíjate que los grandes avances de este país han sido producto de consensos políticos que se han generado entre todos los actores los grandes avances por ejemplo Chile fue el primer país en tener una política pública de salud ese fue un consenso político no fue la imposición de un sector a otro año si mi memoria no me engaña año 48 del siglo pasado no existía ningún país de América Latina después producto del terremoto chillán el estado decide que va a ser el encargado de construir viviendas de calidad para que la gente no se muera dentro de las viviendas consenso político la reforma agraria fue tal vez una de las medidas más importantes en Chile que no tuvo consenso político pero sin embargo la nacionalización del cobre se vota por la unanimidad del parlamento cuando se unen los políticos funciona el desarrollo y por qué recuerdo esto porque cuando está mencionando Sergio el tema de lo que crea el instituto de desarrollo regional que es de donde parte y como tema universitario es en esta región y finalmente la presidenta Bachelet en su segundo gobierno decide crear la comisión asesora presidencial de centralización entre cuales de esta región la conforman cuatro o cinco personas el rector de los que yo me acuerdo Ismael Tolosa está el consejero Carrasco está José Marimal está este Maris bueno y la presidia Esteban Valenzuela que había sido alcalde de Rancagua pero de esta región hay cuatro o cinco y fíjate que esta comisión logra proveer un documento por consenso por unanimidad y en la cual le da un tratamiento especial a esta región donde habla de la creación del estatuto autonómico de esta región y allí están de acuerdo para decirlo con todas sus letras desde la UDI hasta los autonomistas mapuche entonces conversando nos podemos entender eso es lo que hay que recoger señores ha sido un agrado poder conversar con ustedes agradecerles la presencia esta noche en Visión Nocturna decirles de que que me parece tremendamente interesante poner sobre la mesa estas líneas esta mirada política desde la Araucanía y que bueno tiene hoy día una mirada ahí que los partidos llamados grandes o que han tenido trayectoria están ahí de alguna manera con alguna piedra en el zapato podría ser pero que esto sea para bien para mirar hacia adelante la región hay una película de Fassminder maravillosa que se llama Los enanos empezaron pequeños yo recomiendo que la vean un saludo muchas gracias un saludo 81 de octubre al mundo evangélico yo creo que es importante decirlo hoy día un día especial para todo el mundo evangélico muchas gracias recordemos que este programa el próximo domingo a las 14 y a las 20 horas usted puede seguirlo también en la retransmisión a través de UFRO Radio 89.3 y con visión nocturna en televisión nos encontramos el próximo jueves con otros temas interesantes gracias por acompañarnos buenas noches buenas noches gracias a ti Miguel Ángel nocturna nocturna con nosotros nocturna nocturna y con nosotros nocturna nocturna Gracias por ver el video.